Tsunami de grandes proporciones. Enterrados en la mina, 33 mineros. Club de Brinza. El secretario jurídico de la OEA, el señor Jean-Michel Arrighi, en una conferencia que dio en Asunción, la capital de Paraguay, dijo, hombre, quien tiene la potestad de invitar a Cuba a esa cumbre o no, es Colombia, que es el país anfitrión. O sea que el lío, o como dirían en Colombia, de chicharrón, le cayó al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Si usted fuera presidente de Colombia, ¿qué haría? ¿Usted invitaría a Cuba a esa cumbre o usted cómo ve la cosa? Yo invitaría a Cuba porque yo creo que Cuba al final no va a ir. Y entonces mostrar que en realidad eso no funciona. Además, el problema es que yo siempre he dicho que meter a Cuba dentro del hemisferio y meterlos más. Quiere decir que van a dejar esa dictadura que tienen. Y más bien el asunto es cómo se puede hacer eso sin caer en la trampa también que tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos y la administración Obama tiene que ser dura contra Cuba para no perder votos en Florida. Entonces, ellos se han puesto como los más requeteduros en todo eso. Aunque al final no les conviene, pero por estrategia política lo están haciendo así también. Y Correa lo sabe muy bien. Entonces, es un juego bien interesante entre unos que por razones políticas internas, como Estados Unidos están en contra, y otros que lo están haciendo para en realidad seguir destruyendo como posible el sistema interamericano como existe ahora con la OEA, etcétera, etcétera. Los países del ALBA, José Jaime, primero dijeron que no irían si Cuba no estaba invitada. Hace pocos días dijeron que no, que tal vez sí iban. ¿Será porque el presidente Hugo Chávez de Venezuela, el presidente Rafael Correa, no se quieren perder ese escenario en donde previsiblemente va a estar el presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Bueno, yo lo que creo que aquí es el cuento de no acabar de este eterno forcejeo entre el grupo del ALBA y el bloque de países que están alineados con Estados Unidos. Es un forcejeo, para mí, se me antoja inútil, porque yo coincido. Mientras no se resuelve el problema de fondo de Cuba, mientras Cuba no realmente dé suficientes garantías de que es una democracia que está avanzando, yo no encuentro ningún sentido en invitarlo o no. Lo que aquí veo es un juego del grupo de ALBA y del presidente Correa para dar un poco de presionar, un poco, este forcejeo de un pleito callejero, a ese nivel estamos negando, llegando, y yo creo que es lamentable que se siga utilizando a la OEA como esta especie de gallinero donde se están poniendo los gallos acá a rato y al final salen muchas plumas, pero ninguna solución de fondo. No, no, pero yo creo que más aún, yo tengo otra metáfora más bien, que es un edificio que están tratando de meter poco a poco y debilitando los ladrillos y la estructura para que finalmente caiga eventualmente. Entonces, aunque no tengan éxito, igual la OEA sigue más debilitada, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que realmente es la estrategia de largo plazo de los países del ALBA porque Hugo Chávez y varios han dicho que quieren ya acabar con el sistema interamericano que ellos creen que está dominado por Estados Unidos. ¿Lo está o no lo está? ¿Sí está dominado el sistema interamericano por Estados Unidos? Mucho menos que antes. Yo creo que hay una igualdad de socios mucho más grande que antes bajo expresión de la administración Obama y también por simplemente dejar de lado, de pensar, de tener con prioridad las Américas, sino que siempre enfocándose en el Medio Oriente, que sería otro tema obviamente para hablar también. Algunas personas, o sea, Jaime, creen que, claro, el presidente Hugo Chávez y el presidente Rafael Correa quieren ir a la cumbre de Cartagena porque va a estar Obama y porque pueden lucirse. Porque el presidente Chávez sale ahí, abraza a Obama, la vez pasada le regaló un ejemplar del libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y pueden, digamos, tomarle un poco el pelo y lucirse frente a Obama. Pero si uno piensa en contrario, ¿no será que Obama, pues que tampoco es tonto, se puede lucir frente a estos señores y que quizás él también puede hacer una especie de show? Yo creo que el presidente Obama, sabedor de que de alguna manera este foro sigue siendo válido, una forma para amplificar, digamos, este sistema de interlocución con el resto de los gobiernos del área, Yo creo que es muy inteligente el presidente Obama, que dicho sea de paso, ha sido muy criticado por precisamente de alguna manera desentenderse, ¿no?, de toda esta región. Yo creo que es una buena decisión del presidente Obama. Y también es muy cierto que Chávez, que no es tonto, sabe que se va a llevar su cuota de pantalla, llegando y tratándose de tener un cierto grado de interlocución con Obama y otra vez volverse a suplir, digamos, al cuadrilátero, ¿no?, al pugilato, para ver de qué manera le puede decir algunas cosas al presidente Obama y vamos a ver qué pasa, ¿no?